Un problema común en muchos juegos es que la historia va por un lado y el gameplay va por otro, de manera bastante independiente. ¿No habría una forma de integrar mejor estos dos aspectos? Pues sí, claro que la hay, y es por eso que hoy os traigo 6 ejemplos de obras en las que lo que sucede en la trama altera directamente el gameplay que viene a continuación. Atentos los que estáis haciendo un juego porque tal vez esto os sirva para mejorar el vuestro, así que, ¡vamos allá! Vamos a empezar con Final Fantasy IX, tampoco os quiero espoilear mucho así que hablaré medio en clave. Hay un personaje en la historia que le ocurre cierto suceso traumático, la chica está muy preocupada, se culpa a sí misma de lo que ha ocurrido y, entre otras cosas, deja de hablar con el resto de personajes. Por más que le insistan, por más conversación que le intenten dar, no responde nada, solamente unos puntitos de suspensión. Hasta aquí en cuanto a la trama, y ahora os preguntaréis, ¿de qué manera se traduce eso o se refleja en el gameplay? Pues de manera ocasional, porque no siempre ocurre, cuando la eliges para pelear en un combate, cabe la posibilidad de que cuando lanza un hechizo no lo acaba lanzando y aparece arriba un mensaje que dice El comando ha fallado, Daga, que es el nombre de la chica en clave, no se puede concentrar. Y es totalmente normal, lo raro sería que pudiera jugar como si nada, la chica tiene tantas cosas en la cabeza por lo que le acaba de ocurrir que está preocupada y entonces es normal que no pueda lanzar los hechizos correctamente. Es un pequeño detalle, pero le añade más credibilidad al juego. Ves que lo que sienten los personajes es de verdad, que no era solo para rellenar unos diálogos. El siguiente caso es el de Assassin's Creed Revelations. Hay una parte de la historia bastante al principio en la que hay dos carros que están peleando, digamos. Tú vas en uno de ellos y, por desgracia, te acaban tirando abajo por un barranco. Evidentemente, es un golpe muy bestia y el personaje queda bastante tocado. Como resultado, durante el gameplay que sigue a continuación, el personaje, más allá de caminar como si estuviera herido, va más despacio, se pone la mano en el estómago, pero lo importante es que pasa a no poder utilizar sus habilidades de parkour. El típico plataformeo clásico de la saga Assassin's Creed de subirte por las paredes, saltar por los tejados y en su lugar tiene que desplazarse por el suelo y esquivar un poco a la gente que hay o matarlos con sigilo. Cambia un poco la manera de jugar acorde con la historia y además le añade variedad al juego. Llegado a cierto punto, no mucho más adelante, ya recupera la forma y puede volver a combatir y a saltar y hacer parkour como hacía hasta ahora. Eso no va a cambiar, pero al menos habremos tenido un pequeño paréntesis. El tercer ejemplo de este vídeo y el de la miniatura, de hecho, es el de Kingdom Hearts 358 dividido entre 2 Days. A ver cómo explico yo esto sin hacer spoilers porque es bastante hacia el final. El protagonista, Roxas, digamos que se ha levantado pocho. Está triste pero además durante la misión de ese día está como cansado. Está algo pensativo y su compañera de trabajo Sion le pregunta que qué está pasando si se encuentra bien. Le ve más pálido pero no, él lo niega, dice que va todo bien y adelante. Evidentemente no se encuentra bien y cuando empiezas la misión, arriba de todo aparece un cartelito que dice que Roxas está teniendo un día malo y por lo tanto el nivel se divide entre 2. Como el título. Vamos, que te bajan las estadísticas. Con lo cual aumenta la dificultad y eso está bien porque además estamos hacia el final del juego. De nuevo, sin hacer ningún tipo de spoiler, es tu compañera quien acaba con el enemigo cuando normalmente eras tú quien acababa con él. Algo extraño pasa en esta parte de la trama y se ve reflejado en el gameplay una vez más. Además, para los que lo hayáis jugado sabréis que el hecho de que Roxas se encuentre mal ese día no es ninguna casualidad, que por motivos de la trama algo está ocurriendo con él. Entonces no es una carta como Odín en plan, vamos a hacer algo innovador aunque no tenga ningún sentido. No, no. Aquí justamente tiene todo el sentido del mundo hacer lo que han hecho. Y además eso ha profundizado la integración entre la trama y el gameplay. Pasemos ahora a The Legend of Zelda Wind Waker. Todos sabréis más que de sobra que Link va con su espadita pegando golpes a todo lo que se mueve. El gameplay principal de Zelda es ir con la espada pegando golpes. Y aunque no sean seres vivos, si es un jarrón también. En toda la saga siempre has dependido de tu espada. Pero al comienzo de Wind Waker, por la historia, tienes que infiltrarte en una isla. Es peligrosa, ahí están los enemigos y además están vigilando que no entre nadie. Con lo cual no se les ocurre nada mejor que meter a Link en un barril y dispararlo con una catapulta. Más allá de que sea un suceso cómico, como consecuencia, Link pierde la espada. Se aplasta contra la pared, sale volando y la pierde. Todo esto ocurre en cinemáticas. Y ahora que te toca jugar, claro, ya no tienes la espada. Con lo cual por los acontecimientos de la trama cambia totalmente la manera de jugar en esa mazmorra. No puedes ir directo a por los enemigos porque te atrapan. Y tu estado no te permite combatir contra ellos. Creo que además en este caso es una manera bastante interesante de introducirte mecánicas nuevas que hasta ahora en la saga Zelda no habían ocurrido. La primera es que puedes equiparte las armas que te encuentres en los barriles, o tiradas por el suelo, o porque las tenga un enemigo y las ha soltado. Es lo que tienes que hacer para vencer a los enemigos que están en los puestos de vigilancia de la mazmorra. La otra mecánica nueva que se introduce es la de poder esconderte dentro de barriles vacíos. Cuando veas que hay un enemigo patrullando, si te pones dentro de un barril, si estás quieto no te ve. Y cuando el enemigo te da la espalda y sigue caminando hacia otro lado, puedes aprovechar para desplazarte un poco. Hasta que se vuelva a girar, te mire y entonces tengas que detenerte para que no piense que hay algo dentro. Ya os digo, me parece un soplo de aire fresco muy grande en cuanto a la saga Zelda empezar de esta manera. Y es una parte del juego que me parece súper interesante cómo está diseñada. El quinto ejemplo que os traigo es un juego indie, chiquitito, pero es de los que mejor integran la trama con el gameplay de todos los que he visto para este vídeo. Ahora os comento, pero antes simplemente quería dar reconocimiento a los tres desarrolladores del proyecto, que son Sergi Espinosa, Raúl Ramos y Mario Sánchez. El juego es de navegador, no hay que descargar nada, tendréis un link en la descripción por si os apetece probarlo. La historia trata entre la relación de un padre y su hijo. A lo largo del primer nivel, el hijo, que es el que manejas tú, es chiquitito y el padre le tiene que ayudar a hacer ciertas cosas. El padre se mueve automáticamente siguiendo una especie de inteligencia artificial, imagino. El niño por sí mismo no puede avanzar y necesita que su padre, por ejemplo, le haga de escalera, cuando una plataforma esté demasiado alta, empuje ciertos mecanismos para hacerte avanzar, incluso tu padre, que es mucho más fuerte y más ágil, trepa por un sitio para alcanzar la llave y abrir la puerta que tú también puedas pasar. En el segundo nivel ya han pasado unos años y el hijo ya es mayor, entonces tanto el hijo como el padre pueden colaborar en igualdad de condiciones, cada uno haciendo una tarea, para juntos poder superar los obstáculos. Por ejemplo, esta parte que en el nivel anterior la tenía que hacer tu padre, ahora ya eres capaz de hacerla tú porque has crecido. Y eso han cambiado ciertos parámetros en el jugador a modo de power up, entre comillas, por ejemplo, ahora saltas más, eres más grande... Durante el gameplay, el esfuerzo que tienes que hacer ya es mayor que en el primer nivel. Pero el juego no termina aquí, la historia va a provocar que el gameplay cambie todavía más y de manera más drástica. Tus preocupaciones, tus prioridades a la hora de jugar se han dado totalmente la vuelta con respecto al primer nivel. Ahora eres tú el que todo el rato tienes que estar constantemente vigilando a tu padre. El señor ya es muy mayor y no puede ni siquiera saltar. Por ejemplo, hay un agujero, pues tienes que meterte tú en el agujero porque como eres un bloque, puedes taparlo totalmente y que el señor pase por encima. Os habéis intercambiado los roles totalmente a nivel jugable. Lo único que hace tu padre ahora es moverse por ascensores que controlas tú. Todo el rato lo estás manejando a distancia. Y es por eso que me parece un ejemplo super bueno porque es que la historia y el gameplay es todo uno. Y eso además aquí hace que te metas más en el papel y te dé pena que tu padre, que antes era una persona fuerte, que te estaba ayudando, ahora pobre ya no se vale por sí mismo. Y para terminar con el vídeo vamos a hablar de Disgaia, el primero de todos, o sea Disgaia 1. Y es que en el episodio 5 del juego el villano ha descubierto el punto débil del protagonista y es que no soporta las frases bonitas. Eso le duele mucho, le afecta y le perjudica. Así que el enemigo para tener ventaja manda a sus secuaces a decirle cosas tipo, una vida maravillosa, y el prota, oh no lo que ha dicho, o por ejemplo, paz mundial, seamos todos amigos, y el otro está pobre que no puede más. Y rápidamente sale un personaje a explicar lo que está pasando diciendo que odia cuando la gente es optimista. ¿Y en qué afecta esto al gameplay que viene a continuación? Pues que las estadísticas de la Harl, el protagonista, descienden temporalmente. Es una forma de combinar por un lado la trama y también humor con el gameplay en sí. Sería mucho más aburrido si todo el rato van ocurriendo combates uno tras otro tras otro sin nada que cambie. Al final todos son ventajas, así que gente, por favor, si hacéis un juego, tratad de que la historia también influencie de alguna manera el gameplay. Yo lo estoy intentando con el mío, a ver qué sale, y si no hacéis juegos al menos os habéis llevado una curiosidad, un punto de vista que a lo mejor no sabíais, o a lo mejor sí, y este vídeo no os ha servido para nada, no lo sé. En todo caso, muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo, así que un saludo y hasta la próxima.